Música Nada, que mi hijo es inocente, que busquen el culpable Eso es lo único que le digo a ellos, a la familia de ellos Que busquen el culpable, que mi hijo es inocente Que si quieren que hagan una entrevista en Rabo de Chivo En la Duarte, donde quiera, a los Tigres, donde quiera Que conocen mi hijo, que mi hijo no da para eso Que busquen el que lo mató, no, mi hijo no fue el que lo mató Yo soy tío de Rita Bonilla Pita Y todas las policías saben quién fue el que lo mató Que dejen de estar encubriendo para echarle la culpa a ese pobre infeliz Quieren buscar el culpable, a donde no lo hay Que busquen el verdadero asesino, que yo saben Quién fue el que lo mató, en la calle 11, esquina 6 Entre el medio de las 4, entre el medio de las 4 y las 6 Que fue en la esquina, donde vive la señora Goyda Volando sin y sin ahí Ellos saben bien quién fue el que lo asesinó Quieren echarle la culpa, porque la zona quiere romper por la media No, eso no es así Si la justicia es verdad, que aquí la justicia se balancea para ambos lados Que la justicia tome caete en el asunto y que diga Y que busque el verdadero asesino Para que lo someta a la acción de la justicia No es infeliz Ay, eso sí